¿Cómo están? Soy César Crespo. Bienvenidos al canal de Jans Gallardo. En esta oportunidad y como segunda parte para complementar la primera que está dentro del mismo canal y muy recomendable que te des una vuelta para suscribirte y saber mucho más de el funcionamiento de este Radio Voz Advance versión 6.2.2. que es una de las más estables, más interesantes. Desde luego la actualización viene ya con el tiempo, pero para aprender un poco más y descubrir algunas de las herramientas importantes está justamente este bloque. Ok, hablemos de los PFL. ¿Qué son los Pre-PFL? Son los Pre-Listening. Nos vamos directamente a la rueda de Preferencias. Como acceso directo y en todo caso también podemos accederlo en la parte de configuración hasta abajo, Preferencias o Shift-Control-O. Preferencias. Los PFL son las configuraciones de reproducción de internos. ¿Dónde las vamos a encontrar? Ya sea el monitoreo, la reproducción, tienes la reproducción al aire. En este caso está configurado como Miss To High Definition Device, que este sería la configuración para el aire. En el sistema de monitoreo no lo tengo configurado, pero vamos a configurarlo juntos. Nos vamos a cambiar. Podemos utilizar la herramienta de Direct Sound o el WhatsApp y o en este caso yo también tengo configurado o habilitado mi tarjeta virtual ASIO. En el Direct Sound nos vamos al dispositivo. Al clicar nos salen todas las herramientas que están hábiles en el dispositivo de salida. En el caso de, por ejemplo, explicar una vez más. Si mi tarjeta de sonido está con los altavoces High Definition, el monitoreo por ende tiene que salir por una tarjeta distinta. En el caso este, nos vamos una vez más a cambiar Direct Sound y escogeremos, no el High Definition, pues es obviamente la tarjeta de salida. Vamos a utilizar los altavoces de mi tarjeta Focusrite. Así tendremos dos tarjetas funcionando, una para el aire y una tarjeta para el interno, el sistema de monitoreo, donde podremos escuchar las canciones de manera interna antes de lanzarlas al aire. También dentro de esta misma configuración, como todas, tiene la frecuencia de muestreo que va desde los 22,050 hasta los 192,000 Hz. En este caso, la tarjeta de sonido Focusrite la tengo configurada con 48 Hz. Entre sugerencias están las de 44,100, 44,100 Hz y 48,000 Hz. Ambas funcionan de manera perfecta dentro de nuestro sistema. Los altavoces por defecto, obviamente, están muy bien, no hay nada más que mover y simplemente ponemos Aceptar. Dentro de la configuración, la tarjeta de sonido principal está con los altavoces y mi monitoreo está en los altavoces de Focusrite. Tarjeta número 1, tarjeta número 2. ¿Qué pasa con los jingles de salida? Esta está configurada con la tarjeta de audio principal. Pues, obviamente, los jingles tienen que estar unidos a la misma tarjeta de salida de altavoces para que todos funcionen de manera uniforme. La botonera también la tengo asignada, pero en el caso de que quisiera escuchar la botonera en la otra tarjeta, simplemente desmarco, me voy a la parte de cambiar y puedo escoger el Direct Sound o el WhatsApp para poder configurar la tarjeta distinta. En este caso, puedo utilizar una tarjeta de High Definition de distinta manera, que es la U24E. En todo caso, todo esto viene siendo lo mismo. Aceptar. Entonces, tenemos, para recapitular, la configuración de PFL o los preescuchas. El altavoces al aire será High Definition, tarjeta número 1, el monitoreo, Focusrite USB en los altavoces y la tarjeta de salida de jingles ligada a la tarjeta principal para que salgan los jingles por ahí y la tarjeta de la botonera será una tercera habilitada para la salida. También tienes una salida de escucha previa. Esta también la puedes cambiar y modificar. Una recomendada, WhatsApp y pones el Default. El Default, cuando ya esté activado, simplemente va a utilizar la tarjeta de monitor, vale decir, esta tarjeta, Focusrite. Lo que le estamos indicando en este momento es que simplemente tome en cuenta la tarjeta de salida del monitor, del interno. Para eso son las preescuchas. En los sistemas de auxiliares puedes utilizar las entradas auxiliares que mejor te trabajen, como por ejemplo los altavoces, que yo tengo también un Voicimeter, y también los Tubi, que son los audios virtuales, los cables de audio virtual. En el WhatsApp y también, que son activaciones para los sistemas de líneas de entrada. En este caso no las estamos utilizando, pero viene como recomendación también en el mismo apartado de reproducción. Esas son las configuraciones de la PFL. Hablemos ahora de la configuración de las tandas publicitarias. Dentro de este Radio Voz, las tandas publicitarias están en este apartado, donde está un pequeño altoparlante. Al acceder por primera vez, se necesita establecer el directorio de funcionamiento y las ubicaciones de los bloques. Los vamos a configurar ahora y a continuación. Pues como podrás ver, no existe nada para difundir, ni las horas, ni nada. En esta primera parte de la configuración, nos preguntan dónde vamos a guardar. La dirección por defecto está justamente en la unidad C, dentro de la carpeta Radio Voz Add Playlist, que son las publicidades, las playlists de las publicidades. Para una configuración óptima, todo casi está ya programado. Las propiedades de los eventos, puedes poner ejecutar sin esperar a que termine la canción o la pista actual, aunque muchos esperamos y siempre deseamos que la canción que estás difundiendo termine y pueda entrar de una a una vez la programación de tus tandas. Mezclar publicidades, eliminar programación anterior, que son obviamente opciones muy importantes, en la cual si tienes una programación de acuerdo a lo que necesites, puedes ir programando. La parte de añadir bloques es justamente donde vamos a marcar de qué hora a qué hora necesitamos las tandas publicitarias. Digamos desde las 20, 21, 22 y 23 horas. Esas son las tandas que vamos a utilizar ahora. Los minutos, 0 minutos, 15 minutos, 30 minutos y creo que estamos correctos. 45 minutos es lo que nos olvidamos. Muy bien, entonces hemos seleccionado las 20, 21, 22, 23 horas y los minutos seleccionados, 0, 15, 30 y 45 minutos, que es de acuerdo a los bloques que ahora vamos a programar. Se puede definir la introducción del bloque, que puede ser una identificación. También el final del bloque, la música que puede haber de relleno y algunos separadores que quieras incluir dentro de las tandas, como también un límite para los bloques de publicidad. La advertencia, justamente cuando quieres que se pare, puede ser por ejemplo un minuto antes o puede ser 30 segundos antes, eso ya depende de cada persona que quiera programar. Lo ponemos a aceptar. Ahí está, 20, 21, 22, 23. De lunes a domingo está ya establecida la parte de la programación. Ok, vamos a incluir ahora alguna publicidad que nos va a ayudar a comprender más. Nos vamos a sumar propiedades. En este cuadro tenemos justamente la parte de activo, inicio, una hora a la cual tiene que iniciar, un final que tiene que utilizar y las prioridades de pases. Además, el tipo y el track. Dentro de este track o de este espacio nos vamos a más. Hasta la carpeta de publicidades donde pondremos la publicidad femenina de HabilWeb. Muy bien. El nombre a mostrar dentro de la tanda publicitaria será HabilWeb femenino. En este caso puedes seleccionar un grupo, ya sea por ejemplo lunes a viernes y fin de semana. Vamos a darle una prioridad que sea más cerca del inicio. Más cerca del inicio de tanda. El inicio será fecha 25 desde las 0 horas y el final sin final. Nada más. Ok. Esta es la publicidad. Este es el nombre. Ya está activado. Y vamos a decirle a esta publicidad que vaya de lunes a domingo a las 8 de la noche. Con doble clic marcamos. Y quiero que salga solamente en las horas en punto. Tal cual. En este apartado te marca el día que estaríamos marcando. Ya sea por ejemplo viernes. Viernes 22 horas. Y la tanda es 28 segundos. El total de la tanda, que es toda la información. Y todo listo. Para comenzar con la configuración general. Al salir, te pregunta si vas a actualizar todas las tandas. En este caso vamos a poner que sí. Una última programación es crear las listas. Se puede crear las listas en el programador de RadioVoz o crear el evento para actualizar las publicidades automáticamente. Ambas nos sirven para recordarnos que definitivamente van a salir al aire. ¿Qué te parece si vamos a añadir el evento al programador de RadioVoz? Ejecutar. Ya se ejecutó y ya está todo salvado. Al haberse ejecutado, acá tienes el tiempo, el nombre de a qué hora comenzamos la tanda publicitaria con el título. La siguiente tanda publicitaria será dentro de 45 minutos, según este reloj, de acuerdo a la hora de grabación. Y será a las 22 horas, de manera que se podrá ejecutar de acuerdo a la programación que hemos establecido dentro de las tandas publicitarias. Hagamos una ejecución ahora mismo dentro de nuestro RadioVoz. Muy bien. En este momento está el jingle femenino de AvilWeb, que va a salir dentro de algunos minutos. Y listo. Es así de fácil como se puede desarrollar una tanda publicitaria dentro de RadioVoz. Hablemos ahora de cómo podemos programar las horas dentro del RadioVoz, ya sea en punto y media o 15 minutos. Es bastante fácil. Vámonos a el cajón de trabajo. Agregar. La varita mágica más mágica del mundo como asistente. Dentro de los eventos, seleccionamos el anuncio automático. Siguiente. Anuncio de la hora. Siguiente. Vamos a darle la dirección. En este caso tengo programada las horas de Iván Locher. Y he aquí, dentro de los eventos, el momento más importante. Pues acá es donde podemos programar las horas. Como evento importante, ya está habilitado. Y va directamente en la hora y el día. Marcamos en horas. Y marquemos directamente a las 22, 23, 21 y 20. Los minutos serán cada cero minutos. Aceptar. Puedes ponerle un nombre como la hora. Para el grupo y personalizar de acuerdo a los colores. Una vez los datos mencionados, ya después de haber mencionado qué días necesitas y qué horas necesitas la difusión, simplemente aceptar. Nos vamos una vez más al bloque. Y ya tenemos programada la hora con el nombre de Say Time. Según este reloj, el Say Time, con el nombre de hora, va a funcionar dentro de 41 minutos. Hagámoslo funcionar en este momento. Las 21 horas y 18 minutos. Si necesitas cada momento y cuarto, simplemente duplicas el evento. Y al duplicar el evento, pones la diferenciación de hora. Hora 15. Nos vamos a las horas. Cambiamos los minutos. 15. Y aceptar. Pues, obviamente, ya la hora está programada. Entonces, no hay que programar absolutamente nada más. Veamos. Hora 15. Y está automáticamente programada como hora 15. De igual manera, vamos a aprender a hacer playlist de música random y también playlist de música en orden seguido. Dentro de la lista de reproducción, existe el apartado de playlist generator pro. En esta prueba, hemos seleccionado una carpeta de latinos con un pisador. En la carpeta de latino, tenemos tres canciones programadas y un pisador. Nuestra rotación comenzará con un pisador y un latino. Una vez programado, dentro de la duración, el tiempo y demás, tendremos una lista de prueba de manera aleatoria. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una lista aleatoria y una lista en orden? Dentro de la categoría, nos vamos a la solapa no repetir. Marcamos ignorar opciones, no repetir pista e intérprete. Y esta opción va a ignorar todas las reglas de separación global. Vale decir, que va a poner de manera aleatoria, pero sí repitiendo algunos artistas y algunas canciones que estén dentro de esa carpeta de la cual hayas puesto. De esta manera, podrás programar una playlist de música random aleatoria. Pero, ¿qué pasa si quieres hacer una lista de canciones en orden correcto? En orden para programar. Sencillo. Vamos a colocar algunas canciones en esta solapa llamada programa. Hemos elegido tres canciones con distintos artistas. Nos vamos a guardar como lista de reproducción. Elegimos un lugar. En este caso, utilizaré una carpeta limpia. Y simplemente guardamos esta playlist con el nombre que necesitemos. Digamos, prueba de playlist. Esta nos va a guardar como una lista de M3U. Y una vez que necesitemos, ya sea con muchas canciones o pocas canciones, vamos a poderlas programar simplemente llamando esa lista. ¿Cómo llamamos esa lista? Simple y llano. Nos vamos a agregar o pegar una lista de reproducción. Abrimos. Prueba de playlist. Y acá está la prueba de playlist. Esta prueba de playlist son estas tres canciones que hemos programado. ¿Recuerdas? El orden correcto. Y es así como se programa una lista en orden. Hablemos ahora de la configuración de los crossfaders o los cruzadores de canción y canción. Nos vamos a configuración. Hasta abajo como crossfade. Y estas son las configuraciones que utilizo para funcionar como radio voz en una radio emisora. Es sencillo. La parte de la música, de alguna manera, el punto de fading o entrada está en 2.5 segundos. El punto de la mezcla o el mix está también como 2.5 segundos. Iniciar la mezcla a los 14 decibeles. Menos 14 decibeles. Y el punto de fade out o salida está a los 2.5 segundos. Está programado como iniciar el fade out durante la mezcla. Todas estas modificaciones pueden ser utilizadas de acuerdo a como tu radio emisora necesite utilizarlas. Esta parte de los tipos de archivos son muy importantes. Pues en esta pequeña línea están todos los archivos que necesitemos y sabemos que los vamos a utilizar. Hablemos primero del comercial. Los comerciales tienen que salir de principio a fin sin punto de fading. O sea, cero minutos. Sin punto de mezcla, cero. Tampoco pueden iniciar una mezcla. Y tampoco pueden tener un fade out. ¿Por qué? Porque los jingles comerciales tienen que ser de principio a fin, sin mezcla y sin interrupción. Son nuestros comerciales. Las identificaciones de la radio tienen un punto de fading como de mezcla de 0.3, la mezcla, el punto de inicio 0.5 y así tal cual el inicio y el final del fade out de 0.3. Y así el tiempo, por ejemplo, el anuncio del tiempo puede ser con 0.3 y tal cual. Algunos comandos también tienen sus propios tiempos ya programados. Pero esta personalización depende de cada una de las radio emisoras que quieras manejar. Ahora, ¿cómo distingues los tipos de archivos? Y aquí un pequeño tip para cambiarlos en tiempo real. A todo esto siempre aceptar. Y cuando decidas que un archivo ya no es música, como por ejemplo los archivos en blanco, y decidas que es un comercial, como en este caso el jingle femenino de Avidweb.com, simplemente botón derecho. Nos vamos hasta la parte de herramientas. Establecer el tipo de archivo. Y cambias de acuerdo a la necesidad. En este caso es comercial. Así que clic en comercial. Cambiará de color y por ende también cambiarán sus atributos como archivo de difusión. Vale decir, no va a mezclarse, ni va a tener un punto de mezcla, ni de introducción, ni de extra. Como un jingle comercial se difundirá de principio a fin sin ninguna intervención ni mezcla del sistema. Hablemos de las grabaciones en vivo. Tan fáciles y tan sencillas para realizar de manera manual. El Radio Boss trae muchas herramientas importantes para la radiodifusión y también para la emisión de música. No necesariamente para radio, sino puedes utilizarla en distintos tipos de ámbitos que necesites mezclar o programar la música que más te guste. En este caso también se puede programar y grabar tus playlists favoritos o tus programas en vivo. Este botón de grabación en línea nos da la opción de grabar lo que esté en el aire. Dentro de esta misma herramienta está almacenar la transmisión. Puedes guardar la transmisión como archivo y seleccionar la fuente de grabación. Puede ser las entradas que se pueden programar o el audio mix general. El audio mix general es la programación general que estaría saliendo al aire. O solamente puedes grabar cuando el micrófono esté encendido. Vaya que es una buena herramienta. Dentro del códec sencillo para programar van los valores. Desde luego una grabación óptima. 44 100 Hz. El formato de distintas maneras para grabar. MP3 el más conocido. De la manera monoaural o estéreo. Y los kbps que es la velocidad de transmisión va desde 64 hasta 320 kbps. Desde luego una grabación al aire pues simplemente 128. Aunque muchos podrían interesarles grabar a 192 kbps. Depende de cada uno desde luego. La ruta de grabación sin duda es la más importante. En este caso por defecto viene directamente a la carpeta de radio voz. Puedes ubicarla con los tres puntitos donde tú necesites. Obviamente va a ser seleccionado el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos del tiempo que estás grabando. Eso simplemente se varía de acuerdo a la programación que quieras. De acuerdo a este pequeño apartado. El ejemplo obviamente te lo pone acá. 20 22 03 5 del momento de grabación de este video a las 21 horas 33 minutos 51 segundos. Ese sería el dato del archivo. Puedes variarlo. También te da esta opción interesante que es dividir la grabación en fracciones de minutos. Cada minuto, cada 60 minutos puedes optar o simplemente grabar todo el programa o todo el sector. Despalomeando esta parte y simplemente pones aceptar. Esta pequeña alarma significa que ya estamos grabando y que ya está funcionando nuestro grabador. Que en este momento no está emitiendo nada. Pero simplemente ya te avisa de que tienes el grabador activo. ¿Cómo se desactiva? Simplemente con el botón de recording. Acá arriba. Grabación en línea. Apagado. Listo. Ya está guardado el archivo donde has destinado tu grabación. Así de sencilla. Grabaciones sencillas al aire. Ahora hablemos un poco del uso de las etiquetas de los mismos archivos. Pasa que cuando descargas o tienes algunos archivos guardados en la computadora. Necesitas etiquetarlos de una manera correcta. ¿Cómo se hace esto? Agarres dentro de los mismos playlists. Botón derecho. Y te vas directamente a Track Tool. La herramienta del track. En el Track Tool te presenta la figura senosoidal de la misma canción con la duración. Todas las herramientas tanto de inicio como del final donde se puede mezclar y donde también puedes ingresar un hook in o hook out que es donde puedes programar directamente los agarradores de cada una de las canciones muy útiles para la locución en vivo. Pero hablemos un poco de las etiquetas. Hablábamos justamente de cambiar el título de este archivo. Como artista es el locutor César. Como título del jingle es Web Hosting. En este caso no tenemos álbum. El año 2023. El género que es comercial. Acá tienes una lista para incluir los géneros. Algún comentario. Algún rating. El rating te ayuda a clasificar los pasos y los datos de difusión. Género. Idioma. También para incluir. El tipo de archivo. En este caso es comercial. El tipo de reproducción o cuántas reproducciones. Simplemente una. Y el tag o lo que también viene siendo un aditivo especial. Pues puedes mandarlo a programar. En este caso su tag es comercial. Marcamos. Y como es un comercial. Ya está programado con rojo. Ahí está. Para guardar todo esto. Aceptar. Gracias. Aceptar. Bunten. Déjane. Déjane. Aceptar. Aceptar. Aceptar.